Cuando él era muy chiquitito, le regaló unos videos y decían Diego Armando Maradona. El señor se crió viendo los videos de Maradona. ¿Es verdad, señor Jorge Messi? ¿Cómo le va? Sí, sí, es verdad, es cierto. Cuando era muy chico se lo regalamos. Bueno, parece que sirvió, Leo. Aquí no veo a Diego, yo de chiquito lo empecé a ver y bueno, ahora, siempre que lo veo, una alegría.